muy buenas tardes a todos en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse la aplicación de banel con móvil en su celular en este caso el modelo de celular es un samsung galaxy s7 y s7 h bueno vamos a ir a aplicaciones en aplicaciones buscamos la tienda playstation en este caso está aquí debajo clicamos ahí en la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre de la aplicación que queremos buscar en este caso banel con móvil acá nos da la opción clicamos ahí apretamos la primera opción apretamos instalar aceptamos los términos y las condiciones y esperamos que se haga la descarga completa una vez hecha la descarga pone su nombre de usuario su contraseña y de esa forma configura en su cuenta bueno amigos eso es todo espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo